Y dos menores debieron ser internadas por haber ingerido nafta en una escuela en la provincia de Córdoba. El hecho se produjo el pasado viernes y tuvo como víctima a dos alumnas de 12 años. Estas chicas asisten a la escuela Esteban Echeverría del barrio San Vicente en Córdoba. Y el último viernes una compañera aparentemente por error llevó al colegio una botella con gaseosa mezclada con combustible. Luego de convidarles las pequeñas se descompusieron casi de manera inmediata y tuvieron que ser asistidas. Ambas recibieron el alta el día sábado. Afortunadamente ya se encuentran en sus domicilios.